Para comenzar el programa de hoy, inmediatamente nuestro primer bloque de programa, vamos a partir con uno de los espacios emblemáticos, fijos, igual, ha estado ya varios meses acompañándonos, vamos a cumplir aniversarios también, no, por qué decirlo, se fue de vacaciones, volvió, viaja, tiene una tienda, majetría, tiene cargos importantes, pero sobre todo es una persona maravillosa. Estoy hablando del Espacio de Cultura y Arte de Víctor Borges Núñez, que como siempre viene muy bien acompañado y tiene hartas cosas que contarnos, así que un fuerte aplauso, bienvenido al Espacio de Arte y Cultura con Víctor Borges Núñez e invitados, porque los veo muy bien acompañados, además de bronceados. Así es, aprovechamos arco las vacaciones, pero bueno, le sacamos provecho, sí, por supuesto, y estamos aquí nuevamente en nuestro espacio, y en este día tan importante, que es no solamente el día de los enamorados y de la amistad, sino que es el día del desembarco de las tropas chilenas en Antofagasta, con lo cual comienza oficialmente nuestra historia. Nuestra historia como Antofagasta Chile, pero se remonta hace, ¿cuántos son? ¿10 años otra vez como historia de Antofagasta, verdad? 148, estamos en los 138 como territorio chileno. ¿Viste? Me aprendí a ayudar. Sí, pues muy bien. Está bien, ¿no es cierto? Sí, gracias. Bueno, yo vengo, como tú decías, Carlita, muy bien acompañado, porque qué mejor que hablar de un proyecto cultural que cada día crece más, se ha vuelto muy potente, y es necesario que la comunidad lo conozca bien, sepa bien. Y qué mejor que lo conozca de boca de sus creadores, de boca de las personas que están allí, haciendo que día a día el proyecto que yo he denominado Norte Grande pueda ser comprendido y pueda ser aquilatado en toda su magnitud. Y para ello me acompaña Alejandro Segura, que me recordó que yo había sido su profesor. ¿Otro alumno más? Es un buen chiquito, y mi querido amigo Héctor Cordero Vicalich, escritor y poeta. Excelente. ¿Le vamos a dar un aplauso aquí en Tamaquita o Chris DJ? Un aplauso a nuestros invitados, eso me corresponde. Muy bienvenido, Alejandro Héctor. Me gustaría que nos fuéramos de lleno a explicarle a la gente que nos está viendo en este momento, en este día tan importante, en qué consiste este proyecto Norte Grande, en este proyecto de rescate del patrimonio cultural y literario de nuestra zona. Exacto. Buenas tardes a todos los televidentes de Juega esta TV. Este proyecto comienza a finales del 2013, ya, como una idea muy vaga, nacida de una linterna de papel. Ya, con lo cual se desarrolló y se propuso a gente que hiciéramos cosas. Al final, se publica el primer capítulo el 18 de septiembre del 2014. Ya, hasta ahora llevamos 59 capítulos. El proyecto Norte Grande es la musicalización y los relatos del libro que hizo Andrés Abela y publicó el año 1944. Que 70 años después se cierra un ciclo en el cual mi persona, con don Héctor Cordero y mi señora Marcela Alfaro, comenzamos el proyecto Norte Grande. Cosa que ha traído bastante regocijo para toda la gente que ha participado en este proyecto. Y con lo cual ha ido participando gente del mundo. Ya, como este proyecto está siendo tirado a las redes sociales por YouTube y Facebook, se ha adherido gente de Suecia, Ana Cuadra, Rubén Aguilera, de LUN, Suecia, Osvaldo Torre, de Paris, Francia, Nelson Espinosa, de Santiago, acá en Nostrofagasta, Patricia Vene, María Caniguante, Pedro Rosario, Jaime Alvarado, Iván Segura. Alguien se me escapará, capaz que usted participa el día de mañana. ¿Es un proyecto autofinanciado? Es un proyecto autofinanciado, pero más que hablar de los financiamientos o autofinanciamiento, venimos a hablar de arte. Yo creo que... No, si lo sé, lo pregunto, porque son importantes el testimonio de cuando los proyectos son autogestionados, vamos que se puede, como también lo que significa entrar por fondos. En el fondo son las alternativas que tenemos, buenas, malas, criticadas o no. Pero finalmente que hace rico un proyecto es el impacto que genera en cuanto a su contenido. Y que tenga, además, perdura en el tiempo. Entonces Norte Grande cuenta la gesta salitera, la Fundación Estas Uriadas, la Primera Región, las masacres. Hay mucha política de por medio. Es un proyecto muy, pero muy interesante, muy bonito, que tiene, igual que en el educativo, porque es un audiolibro. ¿Ya? No sé si el director puede colocar algún link ahí de Norte Grande para que la gente más o menos se oriente. De todas maneras, en mi canal de YouTube aparece Alejandro Segura, aparece en los 59 capítulos. Bueno, agregar que naturalmente, como es bien sabido, Norte Grande es una obra que bautiza la región nuestra, que hasta entonces era conocida solo como el desierto de Atacama y anteriormente como el descampado de Atacama, en el tiempo de la colonia, hasta la colonia de Evo. Y con favela se inaugura entonces esta región, esta macro región llamada Norte Grande. Mira, y bueno, nosotros tenemos acá dos materiales. Usted me decía, le traigo esto de regalo, que también es parte de esta historia, cómo se ha construido también el proyecto. Aquí están algunos de los capítulos. Claro. De este proyecto. Mira, ahí también estamos apoyándonos en la gráfica para ir reconociendo, además. ¿Eso qué estamos viendo? Es el capítulo número 22 que se llama El mundo de Norte Fagasto. Bueno, Sabela contó... Ahí, Nicto, mira, mostrarlo también. Ahí, ahí estoy mostrando. Claro. Sabela contaba en el... Ahí se nos fue al computador. Ahí estoy mostrándolo. Ahí estamos mostrando. Alguno de los... Vamos al plano amplio entonces, ahí al general. Lo interesante es que, como tú muy bien decías, Alejandro, acá está participando una gran, gran cantidad de creadores regionales y también del mundo. Fíjate que es importante esto de acceder a través de este proyecto a un montón de personas que están haciendo, que están aportando al arte y a la cultura. Y esa participación asegura, además, la seriedad de este proyecto. Sí, claro. Y sigue creciendo por lo demás. Exacto. Bueno, don Víctor está mostrando en paralelo lo que ha sido el trabajo en paralelo, lo que fue Norte Grande, que salieron otros trabajos más, de Mario Bamonda, La Viva. Salió Las costuras del ser del maestro acá, Cordero. Claro. Las costuras del ser, recital, poético, musical. Mira, qué interesante el formato, además. Salió igual el trabajo, poesía urgente para el Tofagasta, poesía de Rendis, ya un poco tratando de evocar el espíritu de Rendis más en estos tiempos. El rescate que se realiza a nuestros, digamos, a nuestros grandes personajes, el rescate que se realiza también a eso que no es tangible, que está en nuestra historia. Alejandro, tú recién dijiste, esto es un audiolibro, qué bonito escuchar eso, porque de verdad son alternativas para acercarse a la cultura, al arte, a nuestros artistas de una manera completamente distinta, renovada y, sobre todo, que acerca mucho más a los jóvenes. ¿Cómo ha sido hasta este minuto? ¿Cuántos capítulos llevan? 59 capítulos. ¿Cómo ha sido la percepción del público que ya ha accedido a ello? ¿Cómo se han retroalimentado ustedes? Exacto. O sea, de partida, como todo proyecto, todo un desconocido. En la medida que las redes sociales no han dado la oportunidad para desenvolvernos con el mundo virtual, la gente ha acogido de a poco y ha entendido el proyecto. Es un proyecto no fácil de digerir. O sea, intelectualmente hay muchas partes densas que... Es parte de nuestra historia. No tenemos una historia tan bonita. Ah, claro. Exacto. No tenemos una historia tan bonita, tenemos historias de masacres, historias políticas. Que son inevitables. Tradiciones que hasta ahora están ocurriendo. Sabela tenía mucho la visión política del norte. De hecho, él mismo decía que Catapagasta era llamada la región, o sea, la ciudad roja. El producto de que acá salían las convulsiones políticas, el levantamiento social, bueno, todo ese cuento. Pero es súper interesante que hagamos una mirada a través del arte, a través de cualquier tipo de expresión, un poco haciendo la crítica, o teniendo un pensamiento que en el fondo nos permita reflexionar al respecto. Las nuevas generaciones, ponte tú, esto es un legado importantísimo. Exacto. O sea, el hecho que este libro Norte Grande salga de la biblioteca y se meta al mundo virtual, con otro estilo, es un aporte que personalmente nunca pensé. O sea, con el tiempo me he dado cuenta, sí, es un aporte. Oye, y no hay que desconocer algo que es lamentable, pero que tenemos que insistir. Por ejemplo, un texto tan importante como el que tú tienes en este momento, Norte Grande, que es un texto fundacional, un texto fundamental, un texto absolutamente necesario de conocer y de rescatar. Hay muchas generaciones que no lo conocen, que no lo han leído y que no tienen idea. Ay, pero qué maravilloso sería que los planes de estudio de los colegios y de las escuelas estuvieran todo lo que es la historia local, regional. Tenemos estos formatos. Imagínate, el aplicar las nuevas herramientas tecnológicas, que muchas de las generaciones de ahora, le estás entregando ahí a esas nuevas generaciones información. Exacto. Son temas de política locales y regionales, porque a la viva estuvo los textos de estudio, me parece, algunas décadas atrás. Exacto. Sí, correcto. Pero lamentablemente... Porque lo van sacando y se va perdiendo esta conexión con lo nuestro. Entonces, ahí está la responsabilidad de las autoridades de generar una cultura educativa con lo nuestro, porque realmente estamos, bueno, más que hablar que la invasión cultural externa, producto de los megaproductores. Esto es lo nuestro. Y lo hacemos con bastante responsabilidad, con bastante trabajo, porque para esto hay que darle, dedicarle mucho tiempo. Y acá estamos hablando, imagínate, de poesía, de historia, de investigación. Como tú dices, es un proyecto de música, sobre todo música. De todo lo que conlleva o convergen diferentes acciones, ¿te fijas? Yo quería preguntar igual a Héctor, en este trabajo en particular, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo estuvo ahí ese trabajo? Bueno, este es el CD que procede de un libro, acá está el original, inédito todavía. Es la madurez de un proceso de vivencia, de 10 años, que yo tuve en la ciudad de Osorno. Wow. Desde el año 2002 a finales del 2011. Cuando yo me devuelvo, ahí hay una historia, a propósito del Día del Amor, una historia de un amor fracasado. Ah, y no una por qué sí. Entonces, eso está reflejado acá en el material de las costuras del ser. El CD que musicaliza Alejandro es un resumen de esta obra mayor, que es el libro. Y anteriormente te regalé también el tiempo, ese frenesí, que es a la vez un resumen del resumen. ¿El resumen? Claro, un extracto del resumen, por decirlo así. ¿Y cómo se trabaja una musicalización? Vemos poemas musicalizados, vemos textos, vemos libros, vemos novelas, qué sé yo. ¿Cómo se trabaja eso? A ver, en la parte ya, en el área chica, se graban las poesías. Ya. Y después se agarra de esas poesías y uno tiene que o inspirarse a la fuerza o esperar ese momento, esa chispa que llega. Y hay una sensibilidad especial también al libro. O sea, al comienzo tiene que haber una sensibilidad, pero cuando llega la sensibilidad ahí empieza la respiración. Ahí empieza la respiración. Ahí empieza, no tengo ganas de componer, pero lo tengo que hacer porque esto lo tengo que terminar en cierto tiempo. O sea, la existencia es muy importante. O sea, ¿cuánto más o menos demora el trabajo de esto? No, no, Nortegrat es colosal. No, no, me refiero de un disco, con la musicalización. A ver, hay discos que se han demorado tres años, hay uno que se demoró cinco meses. O sea, es muy relativo. Es relativo y es relativo. Pero se demora lo que se tiene que demorar, en el fondo. Sí, yo creo que es muy rápido lo que se ha hecho ahora. Claro. Porque realmente los profesionales realizan una producción una vez cada un año o cada dos años. Claro. Héctor, ¿y cuando tú te sientes identificado con esa musicalización? ¿Hay consenso? ¿Se trabaja también contigo? ¿O el resultado? ¿Cuando ves el resultado? ¡Guau! Yo creo que el acercamiento de Alejandro, con todo respeto, hacia la literatura fue superior que el acercamiento mío hacia lo musical. Porque en lo musical yo era más Trío Los Panchos, una música más dejada ya en el tiempo. Entonces me encuentro con una música absolutamente moderna, que tiene variedad, mezcla de instrumentos. Para mí fue un experimento total, pero soy dúctil a todo eso, a todas esas experiencias nuevas. Así que para mí fue muy grato trabajar con él. Es la persona, el mentor mío, al revés de lo que él piensa. Es mi mentor. Él fue mi mentor y yo me empujó un poco en esta aventura músico-literaria. Músico-literaria. Bueno, cabe igual destacar que igual ha salido trabajos como Flanasovic, que es un pintor amigo mío que me parece que el próximo capítulo le toque. Sí, pues. Lo vamos a llamar. Ha venido, ha venido. Una inspiración de su trabajo pictórico. Yo creo que es uno de los pintores que tiene un real estilo que no te pagaste. Sí, claro. Muy avanzado, yo creo que está muy dejado. Es un señor, uno dice. Es un fenómeno. Está dejado, yo creo que hay que abrirle más las puertas de barco. Yo sé que tiene mucha cabida, pero yo creo que es para más. Es más que un... Oye, qué interesante que gana de ver cada material. Y bueno, reiteremos además dónde podemos ver que está disponible. Ah, todo esto está en YouTube. Esto, claro. Sí, todo es material gratis. Pero lo buscamos como proyecto norte grande o vamos a... Al canal YouTube Alejandro Segura. Por Alejandro Segura. Exacto. Ahí van a colocar el... Entonces... Se puede dar el acceso a todos los capítulos. A todos los capítulos, a todos estos trabajos. De hecho, fue una decisión de abrir el mundo cultural porque es difícil abrirse por medio ojo agado. Así que se tomó la decisión de hacerlo gratis. Pero fue la responsabilidad de aportar, de hacer algo realmente aportativo, de dejar algo y que esto se proyecte en el tiempo. ¿Cuánto dura cada producción? ¿Cuánto dura en tiempo? Depende. Hay unos que duran 24 minutos, hay otros que duran... Bueno, el norte grande está como en las 15 horas. Ya, pues la cantidad de... Oye, pero ¿sabes qué me interesa? Así como hablando en pantalla, pero si tú nos autorizas y lo planificamos ir emitiendo este producto para que la gente lo pueda visibilizar. Porque mira qué maravilloso, me parece que todavía está un poquito invisible. Bastante invisible. Y este es nuestro rol, pues. Nuestro rol de dar difusión. Yo creo que está sonando más afuera, en Europa, en el norte grande. Ah, ahí está usted. Justamente. Este que está trabajando de allá nos está mandando poesía de Isabela y está participando con nosotros. O sea, nadie es profeta. Es que... Pero mira, Alejandro, es precisamente... Uy, ahí nos pongo una reflexión bien interesante. Sí, y ese siempre ha sido el espíritu de este espacio y del programa en general. Primero, rescatar lo nuestro. Acercar. Darle vitrina a aquellas personas o instituciones o grupos de personas que están haciendo algo, que están haciendo un verdadero aporte. Mucho más allá de lo que pueda ser para ellos su tarea propia, sino que realmente tengan la posibilidad de mostrar y demostrarse. Y yo creo que esto tiene que ser conocido por toda la comunidad. Tiene que ser. Y ojalá que prospere tu llegada. Sí, no. Porque si esto fuera transmitido en forma de cápsula cultural, aunque fuese una vez por semana, es un acercamiento brillante. Aparte de que esto... O sea, la continuidad que tiene, las ramitas que se pueden desprender de... Exacto, exacto. Y este tipo de iniciativas suena difusión, porque está el corazón, están los profesionales, el proyecto está armado. Vamos con la difusión. Lo importante... Perdón. Yo creo que lo importante es reinsistir en la idea que todos los proyectos que puedan hacer las futuras, las actuales y futuras generaciones, no necesariamente tienen que pasar por plata del papacisco. Acá es mucho más importante el talento individual y mucho más importante el cariño cuando uno emprende las cosas. Y una buena asociación, como hemos encontrado acá con mi amigo Alejandro. Así que acá la poesía y la música se han unido, se han plasmado, pero maravillosa. Es cosa de la realidad que nos juntaron. Claro. Pero si todo es causal. Oye, pero les voy a tomar la palabra. O sea, lo vamos a concretar. Yo creo que la gente además lo necesita. Es importante conocernos, reconocernos, encontrarnos, mirando hacia atrás para avanzar en este futuro. Como siempre interesantes invitados, pues, ¿ah? No me esperaba menos de usted. Bueno, yo solamente decirles que estoy muy contento de regresar a mi espacio. Pero vamos a tener muchas, muchas, muchas actividades. Vamos a tener muchas novedades este año. Esperamos acompañarte, Calita, con muchos proyectos. Pero, por sobre todo, agradecerles la paciencia, porque llegaron tempranísimos. Sí. Esperaron. Agradecerles la buena voluntad, la generosidad, porque están aportando, están entregando algo que es un proyecto, un producto tremendamente difícil de llevar a cabo con la rigurosidad con que ellos lo han sacado adelante. Por lo tanto, invitemos nuevamente y con esto estamos, cierra nuestro programa. Bueno, ¿cómo descargan este material? ¿Cómo lo ven? ¿En Alejandro? Alejandro Segura, el canal de YouTube. ¿Alejandro? ¿Me parece que apareció? Sí, sí, salió. ¿Repitámoslo? Porque es Alejandro Segura. El canal de YouTube, ahí aparece. Ahí está. Ahí está. Se puede llegar y meter y descargar y ver todo. Cada uno de los capítulos. Y también lo van a ver en Boulevard. Sí, Calita se comprometió. Sí, a partir de, ¿te parece, de marzo? ¿Vamos una temporada? Sí, es cosa que nos juntemos y creemos un programa, porque el 2017... El 2017 es el momento ya de despegar. O sea, todos estos años hemos estado trabajando. Otra vez nos juntamos los cuadros. Yo no traía el contrato. Aunque no lo habíamos preparado. No, es que aquí en Boulevard, en estos 10 años de historia que nosotros tenemos al aire, han pasado cosas maravillosas. Muchas gracias. Así que nos sentimos ahí muy gratos. Un fuerte aplauso a nuestros invitados al espacio de cultura y arte que tiene Christopher Borges Núñez. Y como siempre, poniendo en valor los grandes proyectos de nuestra región. Y este es uno de ellos, ya lo sabes. Proyecto Norte Grande. Ahí a googlear todas las informaciones. Vamos a ir a la pausa comercial, señor director. Vamos a ir también a...